Valenzuela Maza Mora surge con una idea con mi socio Oscar Zamora en el 2014, en donde decidimos comenzar nuestro propio emprendimiento de diseño y arquitectura. Ambos somos arquitectos, ambos estudiamos en la UCA. Nos fuimos conociendo alrededor de la carrera por las cosas que hacíamos. Él iba un año o dos años antes que yo, pero le dábamos seguimiento a lo que hacíamos. Y después dijimos, bueno, tratemos de montar esto ya como una idea de negocio. En Nicaragua hay una cultura del trabajo fuerte y de lograr las cosas, hacer que las cosas se hagan. Y nosotros hemos visto que hacer algo fuera de lo convencional en Nicaragua es posible. Es posible con la mano de obra local, es posible con las personas, nuestro equipo es un equipo joven. Entonces te das cuenta al final que el intelecto nicaragüense, el trabajo nicaragüense, inclusive los materiales locales, etc., te permiten hacer maravillas. De los elementos más importantes a la hora de emprender es el equipo. No pensar que sos un lobo solitario y que todo lo puedes hacer vos y que todo lo puedes abarcar. Rodeate de personas con ambiciones y con deseos y con sueños que compartas con ellos para poder empujar adelante los proyectos que estás llevando. Innovar, trabajar. Qué buena idea para salir adelante. Orgullo de mi país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!